Hola, hola, hola. Soy Didi. Bienvenidos a otro vlog. Estamos acá con las chicas. Es muy temprano, creo, porque nadie saluda. Hola, hola. Estamos aquí en Máncora y hoy estamos yéndonos en un viaje especial. Una sorpresilla, que no fue tan sorpresa porque ya lo relataron. Pero nos vamos en bote. Ahí vamos a hacer unas cositas, así que quédense atentos y vamos para allá que estamos camino al muelle de Organiz. Ya estamos aquí en el muelle y vamos a tomar una lancha que nos va a llevar al yate. Ahí está nuestro bote. Nuestro yate. Corrección. ¿Qué tal? Buenazo. El bote está lindo. Bueno, el yate. El yate. Ahí está nuestro capitán Gonzalo y vamos a desembarcar en este instante porque... Bueno, ya hemos embarcado, ahora te estamos zarpando porque nos vamos ahorita a ver lobos marinos y muchas, muchas gracias. Collage. Loren, hola. Están en una espejía soltera. Acabamos de llegar. al Ñuro, estamos instaladas frente a esta playa, la verdad que se ve súper súper rica, hay un par de campos por allí que he dicho voy a convencer a mi futuro marido de comprar una de esas casas algún día cuando nos ganemos la lotería y para invitar a mis amigas, obvio te tienes que ganar la lotería dos veces, cuatro veces entonces, y vamos a meternos al agua a nadar con tortugas, ojo, es nadar con tortugas, no podemos tocarlas porque hay que respetar también el ecosistema que hay es simplemente poder apreciarlo pero no influir en él, así que yo me voy a meter no se va a meter, no es cierto no way, no way Moni, ¿tú te vas a meter? lo voy a pensar y Lore, tú te vas a animar, no es cierto voy a hacer el intento y si entro en pánico, subo está bien, bueno, yo sí lo voy a hacer, así que vamos con todo, miren a nuestro amigo tortuga, hola amigo tortuga eres muy lindo ¿cómo saben si es macho o hembra? no saben o amiga tortuga, beneficio de la duda mira, y hay varias hay demasiadas tortugas, que emoción bueno, ya, no hay más que esperar vamos a meternos al agua para nadar con tortugas bien, vamos a poner la GoPro la máscara francesa y me voy a poner la máscara y me voy a poner la puerta y me voy a poner la puerta Lo logramos y Lore también se metió. No puedo creerlo. Estoy orgullosa de ti, amiga. Yo también estoy orgullosa de ti. Bueno, y también estoy orgullosa de ti porque tú también dijiste que no te ibas a meter y lo hiciste. Muy bien todas. Nuestra asistente de producción, Tan 5 Remilions, gracias. Gonzalo fue el que me convenció de usar la máscara. Gracias, Gonzalo. Gracias por convencerme. Bien hecho, bien jugado. No se olviden que también la idea es, como les digo, nadar con las tortugas. No tocarlas. ¿Por qué? Porque las tortugas tienen como una grasita en su cuerpo. Si la tocas, ¡qué hermosa tortuga! Acá hay una bebé. ¿Dónde hay una bebé? ¿Dónde? Bueno, como les decía antes de distraerme por la magnificencia de estas tortugas, no pueden tocarlas porque las tortugas tienen una grasita en todo su cuerpo, que es lo que evita que se les peguen, pues, los percebes, las conchitas, los moluscos, estas cositas. Así que si las tocan, van a quitarle esa grasita y después todo se les va a pegar. Y realmente, si uno toca, influye de una manera directa en el ecosistema y está haciendo un cambio que no es algo a lo que ellos están acostumbrados, así que eso nunca es bueno. Hace una necesidad para respetar la naturaleza. Ha sido súper, súper feliz. No es la primera vez que no hago con tortugas de esta manera, así que ché. Aunque, cuando hice snorkeling al apagos, también vi un par de tortugas, pero nunca he estado así tan cerca con tortugas que están acostumbradas a estar tan cerca de humanos. Así que, si quieren ver ese video, está cargada para que lo chequen. Y si no, bueno, sigan a observar ese video que la cosa aún no acaba. Acá esperando chilling porque nuestra joven amiga va a tirarse, pero no quiere caer sin una tortuga, así que está explorando el horizonte. Ya, dejemos la pasada de tortuga. Ahí está la amiga tortuga. Una, dos, tres. ¡Buena, Moni! ¡Dale, Moni! ¡Hay una tortuga! No, mentira. ¡Ja, ja, ja, ja! Al horno del mar aquí, por favor. Solo quiero tirarme al mar. ¿Quiere tirarme al mar? ¡Tírate! Ya me cambié. ¡Mua! Bueno, así llega a su fin nuestro paseo en yate. Después de este momento de relax y de todo lo bonito que hemos hecho, ahorita nos van a llevar a dar un tour por el acuario, porque hay un acuario también aquí súper bonito. Y nada, ¡vamos para allá! ¡Gracias! 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 ¡Ya volvimos! Acabamos de regresar al hotel, ha sido un día de lo más rico. ¡Ay! Ha sido delicioso. Mañanos con las tortugas y todo. La verdad que el tan del yate acá jamás se me había hecho. Todas las veces que he venido a Mancorao, Michayito y Derivados, es decir, el norte, nunca, nunca había salido un yate y mucho menos se ha llenado con tortugas. Ha estado realmente bonito. Les recomiendo Full Airplan porque especialmente si es época de avistamiento de ballenas, olvídense las vistas que son. Las ballenas saltan así, como que al costado. Las cosas que ves aquí en la naturaleza, realmente es precioso, precioso, precioso. Es un plan genial también estar en el yate, como que si es una especie soltera o es un cumpleaños, es una especie soltero o es una bienvenida de soltero, también nos había dicho Gonzalo el Capitán, que también han hecho. Realmente es genial, así que les recomiendo que lo prueben. Les voy a dejar toda la información del tour con el que yo lo hice y que ellos tienen el yate todo a buena hasta ponerte un chef, todo, 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 abajito en la cajita de descripción para que lo chequeen. Ahora sí, es hora de disfrutar un poquito de este paraíso. Voy a apagar la cámara por hoy y ya, quédense atentos a un siguiente vlog en este canal. Déjate de dejarle un like al video si te gustó y también de suscribirte al canal ahí abajito que dice suscríbete. También no le dejes de dar doble tíngale a la campanita para sus notificaciones que haces que suba un nuevo video. Y nada, hasta la próxima mis exhibicios. ¡Amo! ¡Bye!